...una relación equivocada, por haberte embarcado en un proyecto equivocado, que hoy estés pasando una etapa en la vida donde hace tiempo que no ves ni el sol ni las estrellas. Y por esto quiero decir que no ves un panorama claro, que no ves un horizonte limpio, que no ves oportunidades, que lo único que ves es tormenta, es oscuridad, de tal manera que estás tan cansado y tan agobiado emocionalmente, espiritualmente, porque todos los días pelear contra una nueva, y todos los días una discusión diferente, y todos los días una presión distinta, y todos los días se transforma en algo tan desgastante, hasta que uno planea tirar la toalla y decir frases como hemos perdido toda la esperanza de salvarnos. Pero Pablo va a declarar una palabra, él va a Dios, y Dios habla con él, y le dice, Pablo, tranquilo, porque todo va a estar bajo control. Pablo les ha advertido, no solamente corremos riesgo de la embarcación, sino de las vidas humanas que nos acompañan, pero nadie quiso escuchar. Hay tanta gente que a veces hay momentos en la vida que se embarca en planes, en proyectos, Dios le habla, le corrige, le enseña, y no han querido escuchar. No saber escuchar es un grave error. Hay gente que habla, 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 pero nunca tiene un tiempo para escuchar la palabra correcta, adecuada, que le inspire, que le anima. Por eso yo le felicito que usted vino a la iglesia hoy, porque cuando usted ha expuesto una buena palabra y su corazón está aquí, usted se va a ir bendecido en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios te da luz para conducirte en la vida. Él dice, no vi sol ni estrellas por muchos días, y había una tempestad impresionante. Quiero darte una palabra de fe en esta noche, que si hace tiempo que no ves el sol ni las estrellas en tu vida, que hace tiempo que no ves un panorama claro sobre vos, sobre los tuyos, porque el desánimo, el desaliento, las presiones han venido a golpear la puerta de tu casa y hace tiempo que no se van, y has perdido la fuerza, has perdido las ganas, has perdido la vitalidad, has pensado que todo lo mejor ha pasado para ti, que lo único que te queda es subsistir, es subsistir, es seguir viviendo la vida, y bueno, hay que vivir porque qué va a hacer, hay que crear los hijos, hay que aguantar y seguir adelante. Vengo a decretarte en el nombre de Jesucristo que hay una oportunidad de Dios para tu vida. Vengo a decirte que el Dios a quien soy y de quien sirvo, voy a usar, no soy muy original en esto, voy a usar las mismas palabras de Pablo, él dijo el Dios de quien yo soy y a quien sirvo, el Dios que yo conozco y que le he servido estos años, me ha dicho que tengan buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida humana, que Él nos protegerá, que Él nos ayudará. La historia termina con que estos doscientos y tantos de prisioneros llegan tomados de una tabla, te agarraron de pudieron, pero todos llegaron ahí, la llamada Malta, y todos se salvaron, y la palabra que había sido establecida fue cumplida al pie de la letra. Quiero que levante su mano conmigo y reciba esta palabra en el nombre de Jesús. Te dije al comenzar mi participación aquí, que esta iba a ser una noche de milagros, de bendición, y le digo a la gente que está escuchando la radio y que nos ve por internet, quiero que recibas este mensaje en el nombre de Jesús. Si hoy has perdido la esperanza de salvarte, quiero pedirte que tengas buen ánimo, que confíes en Dios, que no subestimes el poder más grande que hay en el mundo, es el poder de Dios, porque probablemente estés cosechando hoy tu mala siembra, pero si en esta noche te dispones a sembrar bien, te declaro proféticamente que Dios te va a bendecir, que una puerta grande Dios va a abrir, que consuelo vendrá del cielo, que un abrazo y un beso vendrá del Padre, y que Dios está listo para darte una palmada, enjugarte las lágrimas, bajar con su pañuelo, decirte, hijo, te seco las lágrimas, lávese la cara, píntese un poco, arréglese, bueno, los hombres no se pinten nada, arréglese un poco, siga adelante en la vida, que algo bueno Dios va a hacer en los próximos días. Quiero que lo creas y lo recibas. Quiero predicarte en esta noche sobre oportunidades. Quiero predicarte sobre posibilidades. Quiero que te atrevas a creer. Tú necesitas saber que un milagro es posible. Tú necesitas creer, reprender hoy, y tomar autoridad contra el desánimo, contra el desaliento, contra la apatía, contra la indiferencia, contra el costumbrismo de acostumbrarse a perder. Quiero decretarte en el nombre de Jesús, que tú puedes comenzar a ganar en la vida, que la unción de Dios que se va a manifestar aquí hoy, rompe los yugos espirituales, que la unción que se va a manifestar hoy, va a quebrar ataduras espirituales. Hay papá y mamá que han perdido la esperanza con sus hijos. Hay gente que ha perdido la esperanza con su matrimonio. Hay gente que ha perdido la esperanza. Pero quiero declararte algo. Antes que tú, antes que el diablo se ría de ti, me gusta declararte esto. Si tú confías en el Señor, un milagro Dios va a producir en tu vida. Cuando todo el mundo te declare mortandad, cuando todo el mundo te declare imposibilidad, si tú levantas tus ojos a los cielos y le crees a Dios por un milagro, algo poderoso está a punto de ocurrir. Quiero que te resistas a vivir lo que estás viviendo, le presentes batalla porque el Señor te va a sorprender. Porque una puerta grande Dios va a abrir. Esta noche usted puede creer que un milagro es posible y Dios lo va a hacer. Señor, quiero que hoy recibas un cariño, un abrazo del Padre y que sepas que Él te puede levantar hoy en plenitud de vida. Que hoy tú puedes recuperar la fuerza en Dios. Que tú puedes ser levantado a una nueva dimensión en el mundo espiritual. Y mientras predico, sé que le estoy haciendo guerra al infierno, a espíritus que han sido asignados por el infierno para matarte la esperanza, para que planees tirar la toalla, para decir no vale la pena, yo mejor me rindo, yo leí esto y lo otro y toda esa cosa. Y con lo que a mí me pasó, y este hombre habla así, porque a mí no sabe. Y es verdad, yo no sé lo que a usted le pasó y respeto lo que a usted le ha pasado. Pero quiero decirte algo, sé el Dios que predico, conozco al Dios que predico. Y ese Dios, he visto libertar la vida de la gente, he visto sanar la vida de la gente, he visto libertar a gente que ha estado en los cuadros opresivos más terribles, he visto quebrarse yugos de opresión de años establecido en familia, maldiciones generacionales, Dios las ha quebrado. Y quiero declararte en el nombre de Jesús las palabras de Pablo. Tengan buen ánimo, tengan confianza, tengan esperanza, crea que este 2011 una puerta a Dios abrirá. Siga caminando, marche en fe, porque si usted está en las manos de Dios, no habrá viento, no habrá tormenta, no habrá oscuridad, no habrá palabra de juicio, no habrá envidia en contra de tu vida. Hay gente que está esperando verte morir, hay gente que espera que te vaya mal, y tú lo sabes y te estoy hablando por el Espíritu, porque yo sé lo que es confrontar palabras de juicio y de maldición y gente que espera que tú te seques y se mueran tus sueños. Pero voy a decirte algo, la Biblia dice, la Biblia declara que caen mil de un lado, diez mil de otro lado, pero a vos no te toca porque Dios está contigo. La Biblia declara, la Biblia dice que el Señor peleará a tu favor, que Él te honrará, que Él te levantará, la Biblia dice que tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, la Biblia dice que ninguna arma forjada en contra tuyo prosperará, pierden el tiempo, pierden el tiempo, Dios pelea por ti, y si Dios pelea por ti, tú no tienes otro destino que no sea ganar en la vida, tú estás marcado con un sello de bendición. La única condición es que te alinies a la palabra que Dios ha establecido. Pablo puede declarar con convicción y decirle, yo estuve anoche con Dios y el Dios a quien sirvo y de quien soy, esto marca una relación con Dios. Para Pablo Dios no era una aspirina espiritual que le tomaba cuando le sentía, le dolió un poquito la cabeza y para arreglarse 15, 20, una hora o dos días la vida, no, no, no. Un hombre que había vivido mal hoy estaba en relación con Dios, tú necesitas encontrarte con Dios, tú necesitas establecer una relación con el Dios de la gloria y si eres un cristiano, tú necesitas renovarte hoy en el Señor porque la iglesia cristiana está a punto de vivir los días más gloriosos. Yo quiero decretarte en el nombre de Jesús y quiero confrontar hoy cuanta apatía religiosa anda dando vuelta por allí y que no sé qué y que no sé cuánto y lo otro. Quiero decirte, usted verá, la iglesia más bonita, más linda, más próspera en los próximos años, miles de gentes vendrán al conocimiento de la verdad, Dios honrará nuestra fe. Mira, no habrá viento, no habrá tormenta, no habrá tempestad que pueda callar lo que Dios está a punto de hacer. Estamos en sus manos, no habrá ninguna pérdida humana, Dios nos bendecirá. Si usted lo cree, habrá aplaudo al Rey de la gloria porque el Señor lo va a hacer. Aplauda fuerte y celebre a Cristo y cuando usted aplauda, sienta que le hace pedazo al infierno toda trampa en contra de su vida. San Marcos capítulo 9, verso, a partir del verso 14 la Biblia nos cuenta una historia. Yo voy a solamente leer un texto, nada más. Jesús sana a un muchacho que está endemoniado. Hay una situación ahí que se plantea. Llegó Jesús, había una gran multitud. Y si aparece alguien, le dije, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu que lo turba, donde quiera que lo tome, lo sacude, echa espumarajos, cruje dientes, se va secando. Fíjese, hay gente que dice profesar la fe en Dios y cuando usted le habla de liberación, ridiculizan la liberación. Fíjese lo que pasó con Jesús. Le sacude, le echa espumarajos, cruje dientes, se va a secar.